¡Hola mis muchachas! ¿Cómo están? Espero y todas se estén encontrando bien el día de hoy. Les traigo una pequeña reseña acerca de estos productos que estuve comprando durante la semana antepasada. Primero que nada pues compré este gel que es gel de construcción. Chicas pónganle atención como este se llama porque el papelito o el empaque refleja bastante el color. Pero miren ahí más o menos se mira el nombre. Ahorita se los voy a mostrar más de cerca porque me encantó. En TikTok yo subí un video acerca de cómo pegar el pixi. Me preguntaron que si con gel de construcción se podía pegar y pues ahorita logré pegar el pixi. Y me sorprendí porque la verdad que quedó bien pegado con este. Como ven es un contenedor bien grande. No me acuerdo cuánto me costó. Déjenme si lo encuentro aquí en mi teléfono y les muestro cuánto me costó. Este no está pues todo lleno como ven es un frasco muy grande. Y creo que viene a la mitad de este producto de este contenedor. A ver aquí bueno miren este es el pixi que compré con Zulice Nails. La verdad que quedé impresionada con la calidad tan bonita que está este pixi. Miren está hermoso. Ya les hice un video ayer utilizándolo en las uñas. Y la verdad que te da una vista bien elegante, bien brillosa, muy lujosa a las uñas. Entonces por si no lo han visto ayer le subí un video con este con pixi. El contenedor está bien grande creo que está a 20 dólares si no me equivoco. Yo utilizo este gel de Valentino. Como ven está bien chiquitito. Y si está un poco carito creo que está a 17 dólares. Pega muy bien los pixis. Este ya los he calado, ya los traté. Por ejemplo en el video de ayer. Este calé el pegamento este de Valentino. Y queda muy bien pegado. Miren aquí yo lo estuve calando este gel de construcción. Pegándole los pixis y los cristales. Y me quedé impresionada chicas como les mencioné. Miren aquí estoy presionando a ver si no quedó medio flojo. O tal vez no pegó bien. Yo lo metí a lámpara por dos minutos. Y todo quedó perfectamente bien pegado. Me sorprendí. Porque pues uno gastando en otros geles para pegar cristales. Y miren con lo que me encontré. Este gel para construcción. Me costó 7.99 en Amazon chicas. Pueden creerlo. Me encantó. Entonces si puedo pegarlo con este gel de construcción. Y yo utilizo este frasquito rosa. Para así este aplicar el pixi. Y que el resto caiga ahí en ese contenedor rosita. Miren no se cae para nada. Quedó muy bien adherido chicas. Se los recomiendo. Y trae bastante producto. Miren. Ahí quedó. Miren qué bonito se ve el pixi. Este hermoso. El pixi lo encontré con su Lice Nails. Y bueno ahí les dejé el nombre del gel. Lo pueden encontrar en Amazon. Y me encantó. ¿Qué otra cosita compré? Bueno. Quise encargar estos tips. Que son más o menos los tips. Que yo utilizaba al principio de mis videos. Cuando yo empecé el canal de YouTube. Yo empecé con estos tips. Que son como curviaditos para abajo. Pero la verdad. Este lo que es la curva del área de aquí. De la pestañita. Donde lo pegas. Encaja muy bien en la uña. Y miren. Queda muy muy bonito. Para las personas que les gustan las uñas. Así como curviaditas hacia abajo. Este. Están muy económicos. Yo me los pedí en brilloso. Perdón. En transparente. Y estos que son en natural. Y estos tips me costaron 8.96 centavos. Muchachas. Entonces. Trae bastantes piezas. Y siento yo que queda muy padre. La verdad. Queda muy muy padre. En la uña. No le batallas para nada. Luego luego pega. Yo me he dado cuenta. Que algunos tips. Tal vez por. El material. No pegan muy bien. O no pegan rápido. A la uña. Ya me ha pasado mucho. Con. Este. Con eso. Y bueno. Siguiente producto. Con el que estoy yo sorprendida. Es este acrílico. Chicas. Miren. Miren que grande está. Que tanto producto tiene. Y este. Trae bastante producto. Aparte. Yo ya llené. Mi. Frasquito. Donde yo. Aplico. El acrílico. Miren. Ya lo llené. Y este me costó. Chicas. A. 26. 79. Dólares. Ya lo utilicé. Me encantó. Me gustó mucho. Y se llama. Nenas. Nenas. Professional. Ay. Ya ni alcancé a ver. Pero. Así se llama. Búsquenlo. Si están interesadas. En Amazon. Este. Tómenle captura. Trae bastante producto. Y. Este. Pues. Me encantó. Chicas. Y está como. Pues. Barato. Yo pienso que está barato. Porque ahorita ya hasta 60 dólares. Cuesta el. El frasco grande de. De acrílico cristal. Entonces. Se los recomiendo. Ahí se los pongo. Para por si. Están interesadas. Y bueno. Otra comprita. Que esto no es para uñas. Me compré. Este llaverito. De Louis Vuitton. Para mi próxima. Bolsa. Chicas. Ya les estaré haciendo. Un video. De mi bolsa. De mi nueva bolsa. Que es el regalo. De año. Nuevo. Y bueno. Me encantó. Miren que hermoso. Está. Está. Divino. Chicas. Está. Muy. Muy bonito. Miren que padre. Me encantó. Me gustó. Bastante. El tono. Miren. Para tomarse. Una foto. Con las uñas. Así. Y. Este. Combinarlos. Con estos tonos. Que trae. El llaverito. Me gustó. Bastante. Chicas. Está. Muy. Muy. Bonito. Y bueno. Este. Que más. Bueno. Es inspiración. En la marca de Louis Vuitton. O sea. No es. Original. Ni nada. Es inspirado. Y bueno. Me fui a Walmart. A comprar. Mi aceite. Perdón. Mi. Mi. Acetona pura. Que no me puede faltar. Ya no tenía. Y por eso. Pues. Me eché una vueltecita. Por allá. Este. Porque iba. Chicas. Por otra caja. Para cristales. Miren. Y pues. Aproveché. Para agarrar. El acetona. Porque ya no tenía. Y aproveché. Para traerme. Una cajita. De estas. Porque. Pues. Adivinen. Qué. Pues. Bueno. Chicas. Este. Voy a empezar. A trabajar. Otra vez. Con esta compañía. Blue Strax. Ay. No me acuerdo. Como se llama. El nombre. Pero el nombre. Está bien largo. Este. Esta compañía. Yo trabajaba. Con ellos. Hace tiempo. Pero sinceramente. Desde que ya no quisieron. Vender Swarovski. Me. Me. Bien interesada. Yo. Me. Decepcioné. Me. No me decepcioné. Sino que. Me desanimé. Más bien. Y ya no quise. Este. Pues. Trabajar. Pues. Dejé de trabajar. Con ellos. Después. Me contactaron. Una vez. Y. Yo. Como que me hice. La que. Ignore. Y después. Me volvieron a contactar. Hace una semana. Y dije. Yo. Bueno. Pues. Voy a tratar. Ya que he escuchado. Este. Muy buena reseña. De este cristal. Serenti. Ya les voy a estar. Haciendo la reseña. De ellos. Y bueno. En esta cajita. Quiero poner. Estos cristales. Que van a ser. Ya. Este. Pues. Voy a estar trabajando. Con ellos. Ya elegí. Los que voy a estar. Escogiendo. El mes que entra. Y esperen. Reseña. Chicas. Dicen que. Este es muy parecido. Al Swarovski. Si me cuentan. A ver qué. Pues. Gracias a Dios. Voy a estar trabajando. Con ellos. Nuevamente. Estoy muy contenta. Porque ya les voy a estar. Trayendo reseñas. De los cristales. Como siempre. Ya saben. Este. Y vamos a ver. Qué tal. Con estos cristales. Chicas. Así que. Pues. Bueno. Espero que les haya gustado. Mis pequeñas compras. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Dios me la bendiga. Y esperen la reseña. De los cristales. Bye.